Aunque te acuestes a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes villas Tendrá el cielo tu color No estés solo en esta lluvia No me entregues, por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente de alma Estoy con vos Si te hace falta que te traten con amor Si no te ves aquí brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez No estés sola en esta lluvia No te entregues, por favor 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 No te entregues, por favor